¿Sabías que un litro de aceite vegetal que utilizas para cocinar, contamina alrededor de mil litros de agua, el cual botas por el drenaje en lavaplatas? Imagínate que pasa con esas grandes cadenas de comida rápida, restaurantes y casinos que usan este aceite para freír. Sería bueno que existiera un sistema de reciclaje de aceite, pues adivina que si existe y queremos implantarlo en esta ciudad. Nuestra empresa se dedicará a la recolección del aceite utilizado por medio de contenedores que serán ubicados en Puntos Estratégicos en Inquique. Cada quien en su casa podrá llevar estos aceites utilizados en un envase y vestirlos en nuestros contenedores más cercanos hasta recogerlo y llevarlos a Santiago en la refinería de aceite que luego será vendido a Europa como combustión. Pero para eso necesitamos financiamiento para nuestros contenedores y nuestras flotas de camiones. Esto tendrá un gran impacto en Chile y será nuestro granito que aportaremos al medio ambiente. Muchas gracias. 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 Gracias.